Este video Este es mi niña bonita, la que si sabe bailar, tiene cuerpo en su cintura, todos la quieren mirar, lo que le cumple a muchachos que se oye esencial es tocar, ella no tiene descanso si que no sabe menear, este es mi niña bonita Este es mi niña bonita, la que si sabe bailar, tiene cuerpo en su cintura, todos la quieren mirar, lo que le cumple a muchachos que se oye esencial es tocar, Ella no tiene descanso si que no sabe menear, este es mi niña bonita Música Música Este es mi niña bonita, la que si sabe bailar, tiene cuerpo en su cintura, todos la quieren mirar, lo que le cumple a muchachos que se oye esencial es tocar, ella no tiene descanso si que no sabe menear, este es mi niña bonita Música Ahí quedamos, ahí quedamos con la niña bonita también, incluida en las grabaciones esenciales con ustedes, claro que si continuamos, con la música, claro que si Música Música Música